Este próximo sábado, día 8 de septiembre, la música en vivo regresa a las calles y plazas de Coen... ...con una nueva edición del Coincierto. Este año el festival cambia mayo por septiembre y además todas las actuaciones serán gratuitas... ...en una nueva revisión de este clásico de la música en directo en nuestro municipio. 12 horas de actuaciones desde las 2 de la tarde, en los diferentes escenarios habilitados... ...y una nueva ocasión para dinamizar el centro de la localidad. Estamos hablando de un coincierto que este año por primera vez será totalmente gratuito... ...hemos cambiado el formato, si recordarán ustedes los dos años anteriores... ...durante el día había concierto gratuito en las distintas plazas del municipio... ...y luego había un concierto central por la noche ya en el Colegio Carasoni de Pago. Pues bien, hemos considerado oportuno cambiar el formato después de la experiencia vivida en estos dos años... ...y el formato son 12 horas consecutivas de música de todos los géneros... ...flamenco, hip-hop, pop y rock, que se celebrarán Plaza Alameda, Plaza del Pescado... ...Plaza Santa María, Plaza La Villa y Parque San Agustín donde habrá una zona infantil... ...para los más pequeños. Desde las 2 de la tarde a las 2 de la madrugada irán pasando distintos grupos... ...por todas estas plazas que acabo de nombrar. Convertir a COIN en ese día, este 8 de septiembre, en un escenario al aire libre... ...de música, de arte, de ocio y como no de dinamización también turística y económica... ...puesto que en este festival colaboran y participan todo y cada uno de los establecimientos... ...de restauración que tenemos en nuestra ciudad. Desde la Alameda a la Plaza de la Villa, desde Santa María a la Plaza del Pescado... ...el centro de COIN se convertirá en un gran escenario que albergará músicas de todos los estilos... ...y para todos los gustos. En la Plaza de la Villa tendremos la temática flamenca... ...donde actuará Alba Molina, flamenco COIN y guitarras callejeras que hacen un tributo a Pata Negra. Ahí queremos enfocarlo más al flamenco, más a nuestra música más tradicional... ...y de esa forma aglutinar también en la Plaza de la Villa un sitio que también tenemos muy céntrico... ...y que pilla también muy de paso en el centro del municipio y que sirve de conexión... ...del Parque San Agustín de la Alameda. Después la Plaza del Pescado tendremos una temática de mestizaje... ...donde mezclaremos esas músicas más alternativas y donde la principal... ...digamos, cabeza de cartel será los toreros muertos que pondrán fin, digamos... ...a lo que será el último concierto que cierra nuestro concierto 2018. También tenemos la Plaza Santa María, una plaza que el equipo de gobierno... ...debido a la remodelación integral que ha hecho de aquella zona hemos puesto en valor... ...y es una zona idílica sobre todo para los amantes de la música hip hop... ...debido a la escalera que nos sirve como graderío natural... ...y en la Alameda donde tendremos una temática más rock, más rockera... ...y donde los cabezas de carteles son o funquillos". El cambio de fecha del certamen ha venido motivado para sacar el festival de los meses... ...en los que más citas de este tipo se desarrollan... ...pero dejándolo todavía en estas últimas semanas de verano... ...además se ha realizado un esfuerzo para que los asistentes... ...puedan disfrutar gratis de todos los grupos... ...además se ha preparado una amplia oferta de ocio para este día. Como dato importante el cambio de fecha, nos vamos a septiembre... ...un mes más tranquilos, no escapamos de toda la pelotonera esta de festivales... ...que hemos estado compitiendo con ellos en la anterior fecha... ...y cambiamos el formato y lo hacemos gratuito... ...en una búsqueda de intentar llegar a más gente. Esto es un esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Coim... ...que hacemos nosotros con los promotores... ...y que nos parece que puede ser la llave para dar ese paso... ...ese salto de personas que asisten al Coim, ¿cierto? Entre un escenario y otro queremos rellenar ese paseo... ...con diferentes puestos de artesanía, tanto de alimentación... ...como de artesanía como tal. Tenemos previsto montar más de 30 puestos... ...el año pasado ya estuvimos, ya estuvimos, ya echamos... ...nos centramos en ellos, pero no conseguimos por la fecha... ...más que otra cosa, que era mayo y estaba todo el mundo... ...por ahí repartido en otros festivales, en otras ferias de otros pueblos... ...fue complicado y no conseguimos darle la enjundia que queríamos darle... ...entonces este año vamos a intentar llegar a los 30 puestos... ...y hacer que eso, que el transcurrir de un escenario a otro... ...sea una experiencia más agradable. La zona infantil la situamos en el Paquete San Agustín... ...es una zona preciosa en Coim, está albolada, a la sombrita... ...muy tranquila, apartada... ...y allí situamos distintas zonas para los niños, Castillo Hinchable... ...hay monitores, hay payasos, hay actuaciones para ellos... ...es una zona a la cual se accede mediante una donación... ...esa donación es de un euro, una donación ridícula... ...y ese euro va destinado a una ONG local.